Durante el año 2019, la campaña de vacunación contra la influenza, que lidera la CRM de salud en Magallanes, a la fecha, solo tuvo un 20,3%, es decir, unas 11.958 personas se habían vacunado. Intensas fueron las campañas en esos meses justamente para lograr ese resultado. Sin embargo, para este año y con la propagación del coronavirus por todo el territorio nacional, en Magallanes la campaña ha logrado cifras históricas, pese a lo negativo del COVID-19, en cuanto a vacunación, es positiva para las autoridades. Comparados al año pasado, el año 2019, nosotros teníamos un 20,3% a esta fecha de vacunados de la población de riesgo. Sin embargo, ahora, hoy día, tenemos un 53,8%. Eso significa 42.300 y fracción vacunas administradas. Ya en este minuto, pensando que 20,3% teníamos el año pasado, que eran alrededor de 12.000 personas, nosotros como región estamos bastante bien. Vamos a seguir en la misma campaña, seguimos trabajando en evitar las aglomeraciones de personas, seguimos trabajando en los puntos de objetivo cercanos a los Cefam. Rojas explicó que el público objetivo puede concurrir a vacunarse entre las 10 y las 12 horas en los establecimientos cercanos a los Cefam, los cuales son Patagonia, Hernando de Magallanes, Manuel Búnez y 18 de septiembre. El rol que cumplen estos establecimientos son justamente evitar las aglomeraciones en los mismos centros de salud familiar. Gracias. Gracias.